Base de datos Microsoft Access, Microsoft Access. Recordemos que para entrar vamos a Inicio, Programa, Microsoft Office, y luego escogemos Access. Una vez estemos, hagamos Clean Access, nos aparece esta ventana en la que estamos. Acá escogemos base de datos en blanco. Veamos el nombre de la base de datos, en este caso, BD Estudiantes. BD Estudiantes. Y le decimos Crear. Inmediatamente le damos Crear, vamos acá a la escuadra. Es importante porque acá podemos diseñar nuestra tabla. Donde aparece la escuadra y el lápiz, en la parte superior izquierda. Le damos Crear ahí. Le escribimos el nombre de la tabla, TBL Estudiantes. Luego le damos Aceptar y empezamos a crear nuestra tabla. Como dice nuestra tabla. Código de estudiante. Estudiantes. Le vamos a decir que es un tipo número. Y le vamos a decir que es entero largo. Es decir, hasta 64.000 estudiantes. Ese es el tipo de datos que escogemos acá en la parte inferior. Entero largo. Listo. Seguimos. Nombres de los estudiantes. Nombres. Eso es tipo texto. Le decimos que es texto corto. Y le vamos a decir que no es de 255, sino 70. Recordemos que tenemos que optimizar el uso del espacio. 70 caracteres. Apellido 1. El primer apellido. Igual. Texto corto. Y le decimos acá que es de 30. La mitad más o menos de 70. 30. 35. Apellido 1. Apellido 2. Apellido 2. Texto corto. Y 30. Ok. Tenemos nombres, apellidos. Tarjeta de identidad. Tarjeta. Identidad. Le vamos a decir acá. Que es un número. Que no es entero largo. Es decimal. Para que nos deje entrar números todavía más grandes. Porque las tarjetas son grandes. Y le vamos a decir que. Bueno. Acá le podemos decir que lugares decimales. Cero. Es decir. No debe llevar decimales. Listo. Y igual no. Entonces nos van a caber más números. Tarjeta de identidad. Correo. Tipo. Texto. Texto corto también. Le vamos a decir que es de 60, 70 caracteres. Porque hay correos muy largos. Sí. Continuamos. Dirección. Dirección. Le vamos a decir que es texto. Más o menos de unos 100 caracteres. Una dirección grande. Acá le podríamos decir barrio. Texto corto. Digámosle que unos 50 para que quepa un barrio grande. Esto se puede optimizar naturalmente en el diseño de una base de datos. Pero por ahora lo estamos haciendo de manera sencilla para irnos familiarizando. Correo. Dirección. Barrio. Teléfono. Algunos dicen que debe ser texto por el indicativo. En fin. Otro número. Vamos a dejarlo en otro número. Entero largo. Número. Perdón. Y le vamos a decir que es decimal. Y que no tiene. Que no tiene lugares decimales. Decimales. Es decir. Cero. Listo. Recordemos que acá está la llave donde nos dice que el código estudiante no se puede repetir. Una vez estemos ahí. Pasamos de nuevo acá a la parte superior y le decimos ver. Y nos dice primero debe guardar la tabla. Listo. Ahí está la tabla. Tanto estudiante. Uno. Nombre. Pedro. Apellido. Pérez. Recordemos que siempre se debe llenar horizontalmente. Ramírez. Tarjeta de identidad. Digamos que uno, dos, dos. Bueno. Correo. PP. El símbolo de arroba. Hotmail.com. Dirección. Carrera. Quince. Número. Bueno. Lo que sea. Barrio. Vista hermosa. Teléfono. 317. 5425. 320. Bueno. Listo. Le damos enter acá. Y le damos el siguiente registro. Así sucesivamente. Finalmente. Hay más.